Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una gota, puede vencer la sequía Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena Se olvida, y para qué sufrir, pa' qué si así es la vida Hay que vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la Eso Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena Se olvida Y para qué sufrir, pa' qué si duele una pena Se olvida La, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la Mi gente Voy a reír, voy a bailar, va a qué llorar, va a qué sufrir Empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar, siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar, vive y sigue Siempre pa'lante, no mires pa' atrás Eso Mi gente La vida es una Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Hay una flor Un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido y con toda el alma Recupero el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la arreglara Le fui poniendo un poquito de amor Le fui abrigando en mi alma Y en el invierno dejaba calor Para que no se dañara De aquella flor De aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor Surgieron tantas cosas Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mi Para que nunca se vaya 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 Me fui brindando cariño un poquito de amor Para que nunca se vaya Y en el invierno lleno mi jardín de flor Para que nunca se vaya Ay cuando la vi me enamore Y me la lleve, me la lleve Ja dije Ja, maría Puerto Rico Ja, ja Ataca, Sergio ¡Uy! ¡Entro, sigue! ¡E-oh, e-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh, e-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh, e-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh, e-oh! ¿Ahora quién? ¿Y quién te escribirá poemas y cartas Y quién te contará sus miedos y faltas A quién le dejarás dormirse en tu espalda Y luego en el silencio le dirás te quiero Detendrá su aliento sobre tu cara Perderá su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote Ahora quién Ahora quién Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos Tu sonrisa eterna Y hasta el alma En un beso En un beso va el alma Y en mi alma Hasta el beso Que pudo ser Ahora quién Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino Toda regalando el olor de tu piel Tus besos Tu sonrisa eterna Y hasta el alma En un beso En un beso va el alma Y en mi alma Hasta el beso Que pudo ser Ahora quién A quién le dejarás tu aroma En la cama A quién le quedará el recuerdo Mañana A quién le pasaran las horas Con calma Y luego en el silencio Deseará tu cuerpo Se detendrá el tiempo Sobre su cara Pasará mil horas En la ventana Se le acabará la voz Llamándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso, en un beso va el alma En mi alma hasta el beso que pudo ser Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso, en un beso va el alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser Ahora aquí es Música Música Antes de que digas nada ya tus ojos me confirman todo Es verdad lo que me dicen y para negarlo ya es muy tarde Me cuidaba de personas como tú pero al final ni modo Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes De mi te burlaste y sé que lo hiciste con gusto Pa' eso eres experta, apunta si nunca te tiembla el pulso Cuando haga tu maleta no olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar hasta cuando quieras regresar Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira vete y sé feliz No te preocupes por mí que voy a estar mejor sin ti Anda ve y dile a la gente que yo te jodí La que no quede mal aquí Y ya está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta Voy a amarrarla a todas las canes sueltas De vuelta, pa' la vuelta Me voy a levantarla hasta la que ande muerta De vuelta, pa' la vuelta Rampa trampita hasta descubierta De vuelta, pa' la vuelta Tú tenías la llave pero te rompí la puerta Cúpame de tus dolores El papel de victimada siempre tiene defensores Al que miente lo adoran Al que dice la verdad lo ahorcan Felicidades de ganar tu nombre Dios que mi camino alumbre de tu costumbre Pa' ti todos los días son 31 octubre Siempre con la máscara puesta Si se te cae una tienes otra de repuesta Ojo que no de corazón de qué Sé que no te vi tu mentira yo me la sé Pensé que era perfecta Era por reconocer Que tu único defecto fue nacer Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira Vete y sé feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti A mí me dirá la gente que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta No eres bienvenida, bienvenida aquí De vuelta, pa' la vuelta Sigue en tu viaje y vete por ahí De vuelta, pa' la vuelta Anda y dile a la gente que yo te jodí De vuelta, pa' la vuelta Pero no, 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 pero yo no sé que aquí perdí Ataque a Yankee, Yankee, Suelo, Uy, Yankee, Dinamar, de aquí pa'l mundo, come on Ataque a Sergio Salta del medio, están pasando los kings, 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 kings Bravo, Radio, Radio, City, pa' to' las nenas pretty Nos dice lo clemente porque tenemos swag Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Arréglate mujer Se te gase tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abríate Te sienta bien ese vestido gris Sonríete Que no sospeche Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Ay, pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Llegaste a mí como un sol Despejando el cielo gris Y tu luz alumbró Donde nadie pudo entrar Donde había oscuridad Ahora estás tú Todo es perfecto en verdad Nada tengo que inventar Eres vida, eres más De lo que siempre soñé Necesito de tu fe Para entender Cómo me cambio de piel Y cómo vuelvo a nacer Cómo le puedo explicar Al corazón Que no hay peligro al creer En este amor Cómo se puede romper El miedo eterno a caer Cómo le puedo enseñar A la razón Que equivocarse es humano Y es necesario el dolor Ven, ayúdame a aprender Cómo me cambio de piel Perdóname si no sé Caminar sin tropezar Es difícil borrar Los temores del ayer Necesito de tu fe Necesito de tu fe Para entender Cómo me cambio de piel Y cómo vuelvo a nacer Cómo le puedo explicar Al corazón Que no hay peligro al creer En este amor Cómo se puede romper El miedo eterno a caer Cómo le puedo enseñar A la razón Que equivocarse es humano Y es necesario el dolor Ven, ayúdame a aprender Cómo me cambio de piel Eso Y cómo cambiaba Cómo cambio de piel Cómo vuelvo a nacer Dime tú Cómo le hablo Cómo le digo Cómo le hago entender Es que no sé Cómo no sé Cómo no sé Es que no sé Libérame De los temores del ayer Cómo cambiaba Cómo cambio de piel Dime tú Cómo le hago Cómo puedo romper Ese miedo a caer Ay, vida mía Ven, ayúdame Ayúdame Ay, ayúdame Ay, ayúdame Ay, ayúdame Ay, vida mía Ven, ayúdame Ay, ayúdame Ayúdame Te necesito, ven Ayúdame Ayúdame Y como cambio, y como cambio Y como me cambio de piel Y como vuelvo a nacer No hay peligro al creer en el amor No hay peligro al creer en el amor Si me niegas en tu vida Entraré de contrabando Cuesta el beso que se pide Vale más el que es robado Tengo tanta mercancía De un amor que no he estrenado Sé que otras lo querían Solo a ti te lo regalo Despierta junto a mi desmaquillada Te luce mi camisa de pijama Es tuyo el otro lado de mi cama Por los días y las noches que me faltan Ay que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías Ay que tú Cambiaste el libro de mi biografía Sírmame la piel Yo soy tu papel Hagamos esta historia en cuautoría Tu vida en la mía Si este amor es de una vida Yo manejo a contramar Muevo todas las señales Porque llegues a mis brazos Despierta junto a mi desmaquillada Te luce mi camisa de pijama Ya quédate a dormir Ya quédate a dormir en esta cama Por los días y las noches que nos faltan Ay que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Ay tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías Ay que tú Cambiaste el libro de mi biografía Sírmame la piel Yo soy tu papel Hagamos esta historia en cuautoría Tu vida en la mía Tu vida en la mía Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Tú eres lo que tanto busqué y esperé Pensé que ya no existía Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Perfecto de pieza a cabeza Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Fírmame la piel Yo soy tu papel ¡I これ fará! ¡Papá! ¡Pará! ¡Papá! ¡Pará! 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 Tú, tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo pedía Tú, tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo pedía Tú, tú eres lo que yo quería 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 Gracias por ver el video 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 Tu eres ese fuego y yo el cigarro Me enciendes y me apagas con tus labios Tu cuerpo es ese mal tan necesario Te miento si no digo que te necesito a diario Y aunque duela tu eres de las cosas que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás Tú no es cuestión de tiempo Contigo 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 todos los lunes parecen viernes De día a ser y de noche me pertenece Contigo todos los lunes parecen viernes Toda entero así conmigo siempre te vienes Así eres tú Y así soy yo Sé que no somos nada Pero nos damos todo Así eres tú Y así soy yo Y aunque no somos nada Nos damos de todo Eso Y aunque duela tu eres de las cosas que no me arrepiento Estoy seguro Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás Todo es cuestión de tiempo Contigo todos los lunes parecen viernes De día a ser y de noche me perteneces Contigo todos los lunes parecen viernes Con él te vas y conmigo siempre te vienes Y así eres tú Y así soy yo Sé que no somos nada Pero nos damos todo Así eres tú Y así soy yo Y así soy yo Y aunque no somos nada Nos damos de todo Eso Voy lecho Y and cano ¿Y aquí está? Y aquí está Y estaba con esta información Sabes lo que viene, ¿sabes? Us Ver Contigo todos los lunes, por lo que se siente, me parece bien De día tú eres de él, de noche me perteneces Contigo todos los lunes, por lo que se siente, me parece bien No sé por qué tú me tratas así, me apagas y luego me enciendes Contigo todos los lunes, por lo que se siente, me parece bien ¿Por qué te vas? Me parece viernes Me parece viernes Me parece viernes Ya lo sé, qué extraño es, verte aquí, verte otra vez Te sienta bien estar con él Que si te pude olvidar, tu pregunta está de más Yo también he vuelto a amar ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? Trato de convencerme Que estás en el pasado y del alma y la mente te borré Yo también he vuelto a amar No quiero mentirle Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo en verdad lo intento, pero no lo consigo Ya lo ves, estoy en paz Nuestro amor tuvo un final Era lo más natural Hace tiempo que olvidé Todo lo que pudo ser Yo sin ti volví a nacer ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Y otra vez Trato de olvidarte y lloro ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Dime ¿A quién quiero mentirle? Cariño, dime Si aún vive en tu pancho el recuerdo ¿A quién quiero mentirle? Que en realidad quieres volver ¿A quién quiero mentirle? Ya tuve Trato de olvidarte Borrarte ¿A quién quiero mentirle? Yo de verdad lo intento Y no lo consigo Oh, 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 oh Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo en verdad lo intento Pero no lo consigo No lo consigo Hace tanto que te miro Sé que no eres mi destino Y que tienes otro amor Por mi parte no hay problema Aunque rompas mis esquemas Aunque cada vez que te hable en mi cuartada Solo esquive tu mirada y poco a poco Volverme a un ser irracional Y amarte entera hasta el final A mi manera Soy una parte de tu sombra Eres mi boca que te nombra Soy un pedazo de tu piel Que a la distancia y en papel Te escribe cartas al olvido Y a lo mejor tienen sentido Si las leyeras frente a mi Solo Dios sabe que es así Sé que me amas a escondidas Y por motivos de rutina Te acostumbraste otra mañana Y esperas volver a nacer Para juntarte en otra vida Con este loco que te mira Volverme a un ser irracional Y amarte entera hasta el final A mi manera Hace tanto que te miro Sé que no eres mi destino Ni siquiera una obsesión Por mi parte no hay problema Aunque rompas mis esquemas Aunque cada vez que te hable en mi cuartada Solo esquive tu mirada Y poco a poco Volverme a un ser irracional Y amarte entera hasta el final A mi manera Soy una parte de tu sombra Eres mi boca que te nombra Soy un pedazo de tu piel Que a la distancia y en papel Te escribe cartas al olvido Que a lo mejor tienen sentido Si las leyeras frente a mi Solo Dios sabe que es así Sé que me amas a escondidas Y por motivos de rutina Te acostumbraste a otra mañana Y esperas volver a nacer Para juntarte en otra vida Con este loco que te mira Volverme a un ser irracional Y amarte entera hasta el final A mi manera Este loco que te mira Si soy yo Solo Dios sabe que esa es la verdad Y que ese día llegará Este loco que te mira Si soy yo Mira donde va No mira pa' acá No me dice nada Pero me ama a escondidas Música Música Si en mi parte no hay problema Yo voy a amarte Voy a amarte a mi manera Voy a adorarte A mi manera o a tu manera Voy a amarte como quieras mujer Si en mi parte no hay problema Hoy un día te sentiré Voy a amarte a mi manera Junto a mí emocionada Entregada, entregada entre mis brazos Voy a amarte a mi manera Sin decir una palabra Solo que te ame Ay, solo que te quiera Que te dé toda mi vida Eh, eh, mamá Tal vez buscabas otra cosa Perdona los inconvenientes Y demoras Te confundías de persona No doy amor por conveniencia Te equivocas Y no te niego Por un rato fue muy bueno Y no te niego De momento fui feliz Y aunque pensé que lo que diste fue sincero Fue poco al lado de lo que yo te di Lo que te di nadie lo compra con dinero Lo que te di sin condición Lo que te di sin condición fue amor del bueno Es que te di mi corazón en un pañuelo Y recibí sus restos en un trapo viejo Que seas feliz Que seas feliz Te dejo ir Con lo que te di Tal vez buscabas otra cosa Tal vez buscabas otra cosa No doy amor por conveniencia Te equivocas Y no te niego Por un rato fue muy bueno Y no te niego De momento fui feliz Y aunque pensé que lo que diste fue sincero Fue poco al lado de lo que yo te di Lo que te di nadie lo compra con dinero Lo que te di sin condición fue amor del bueno Es que te di mi corazón en un pañuelo Y recibí sus restos en un trapo viejo Que seas feliz Te dejo ir Con lo que te di Sé que te di Sé que te di todo ¿Para dónde lo di? Te lo di, te lo di, te lo di Sé que te di todo Y no te niego que fui feliz ¿Para dónde lo di? Sé feliz te dejo ir Sé que te di todo Sé que te di todo Sé que te di todo No sé cómo fue Dime qué Cómo no me di cuenta No sé ¡Gracias! 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 Por ti el amanecer de hoy es diferente por ti, porque estas junto a mi todo es diferente por ti solo por ti Por ti, que con un beso me desnudas la vida Por ti, que sabes bien no lastimar mis heridas Por ti, solo por ti Y aunque parezca mentira ya había soñado contigo Tal vez te conocía de otra vida Ahora estás aquí y no tengo dudas Y tú eres la mujer que lo esperaba tanto Que me ama y que me cuida tanto La que con sus manos me llena de encanto La que con su voz me desordena el alma Tú eres la mujer que yo he esperado tanto La que comparte su risa y su llanto La que se entrena en mi cuerpo La que puede darme un amor eterno Un amor eterno Por ti volvieron los colores Por ti escribo canciones Por ti aún me queda fe Por ti puedo decir que creo en el amor Solo por ti Y aunque parezca mentira ya había soñado contigo Tal vez te conocía de otra vida Ahora estás aquí y no tengo dudas Y tú eres la mujer que yo he esperado tanto Que me ama y que me cuida tanto La que con sus manos me llena de encanto La que con su voz me desordena el alma Tú eres la mujer que yo he esperado tanto La que comparte su risa y su llanto La que se entrena en mi cuerpo La que puede darme un amor eterno 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 Eh, un amor eterno, amor eterno, un amor eterno Un amor eterno Un amor eterno Búscame, que nada está perdido todavía Búscame, estoy más cerca de lo que creías Encuéntrame, que hay un recuerdo nuestro en cada esquina Puede ser, que te sorprenda y sane tus heridas Ven, y usa de pañuelo mi camisa Confúndeme con él, por solo un día O muchos días Úsame Es hora que te portes como él Me presto para que le seas infiel Aunque no tenga la suerte De besarte libremente Úsame Mi amor es desechable, es de papel Sé pensé justo al amanecer Y aunque vuelvas a sus brazos Ayúseme Nos quedará El gusto por amarnos a escondidas Lo negarás Lo negarás Y yo sabré cubrirte la mentira Ven Y usa de pañuelo mi camisa Confúndeme Confúndeme con él, por solo un día O muchos días Úsame Es hora que te portes como él Me presto para que le seas infiel Aunque no tengo la suerte De besarte libremente Úsame Mi amor es desechable, es de papel Se pensé justo al amanecer Y aunque vuelvas a sus brazos Úsame Úsame, te suplico mami Úsame Tan solo úsame 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 Úsame, te suplico mami Úsame Tan solo úsame 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 Úsame, te suplico mami Úsame Tan solo úsame Tan solo úsame Úsame Tan solo úsame Úsame Tan solo úsame Tan solo úsame Tan solo úsame Tan solo úsame No, 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 no No, 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 no No, 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 no Could be the one to know exactly how I feel I could die in your arms right now Knowing that you somehow Would take my soul and keep it deep inside your heart Oh baby, I need you for the rest of my life Girl, I need you to make everything right Girl, I love you and I'll never deny that Girl, your love to me feels just like magic When you smile you have total control You have power like nothing I've felt before I've let all of my feelings show Cause I want you to know that I need you I need you for the rest of my life Girl, I need you say that you'll be my wife Oh, I love you Won't you marry me, marry me I need you Oh, I need you for the rest of my life Oh, I need you Won't you marry me, marry me I love you I really need you, baby I need you Girl, I really need you I need you in my life I need you for the rest of my life Oh, I love you I need you, girl, I really need you, need you I need you, oh baby, won't you marry me I really need nobody but you, won't you marry me, marry me I love you, oh my, I really need nobody but you I love you, oh my, I really need you Yo no he deseado jamás en la vida, cambiarme por nadie Pues con mis defectos y con mis virtudes, siempre supe aceptarme De mis fracasos, mis amores, siempre aprendí de mis errores Pero nunca celos o envidia de nadie, jamás yo sentí Hasta que el destino me puso ante mí, tu mirada de ángel Y así comenzó mi obsesión, mi delirio por conquistarte Pero al saber que no eras libre, no me alejé y en cambio quise Estar lo más cerca posible de ti, espigarte y seguirte allí donde vas Envidia, me muero de celos y envidia Pensando en la forma en que él te acaricia Y siempre me estoy imaginando, las veces que él te hace suya No puedo aguantar tantos celos, me muero de envidia Envidia, queriendo ser luna en la noche Y así ser testigo de tanto derroche Queriendo cambiar yo mi vida, por la de ese hombre Y amarte hasta que se te olvide Tu nombre Va contra mis principios, mi moral, mi dignidad El tener sentimientos de amor por una mujer ajena Que será mi condena, que me va a matar Envidia, me muero de celos y envidia Pensando en la forma en que él te acaricia Y siempre me estoy imaginando, las veces que él te hace suya No puedo aguantar tantos celos, me muero de envidia Envidia, queriendo ser luna en la noche Y así ser testigo de tanto derroche Queriendo cambiar yo mi vida, por la de ese hombre Y amarte hasta que se te olvide Su nombre No puedo aguantar tantos celos, estoy que me muero de envidia Ay, me muero de envidia Pensando en la forma en que él te acaricia Y te hace suya No puedo aguantar tantos celos, estoy que me muero de envidia Música 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 Que celos, los malditos celos Estos celos con mi vida van a terminar Que celos, los malditos celos No sé lo que me pasa, esta maldita envidia Que va a acabar conmigo, yo lo sé Si no te hago mía Va contra mis principios, mi moral Querer amar a una mujer que es ajena Vivir así, no puedo más En esa agonía Vivir así, no puedo más Te digo, no puedo más Vivir así, no puedo más No puedo, no puedo más Cuando tú estás conmigo Es cuando yo digo Que valió la pena Todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño O es una realidad Pero cuando estoy contigo Es cuando digo Que ese amor que siento Es porque tú lo has merecido Con decirte amor Que otra vez he amanecido Llorando de felicidad A tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa Y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente Como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo Y muy cruel, amigo Abrázame que el tiempo es oro Si tú estás conmigo Abrázame muy fuerte, muy fuerte Más fuerte que nunca Ay, abrázame Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo Tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento Te doy gracias por cada momento de vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca Amor es un te quiero Abrázame muy fuerte, amor Abrázame muy fuerte, amor Quiero corresponderte de una forma u otra A odiar yo Amor yo nunca del dolor he sido partidario Pero a mí me tocó Pero a mí me tocó sufrir cuando confié Y creguí Y en alguien que juró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa Y ese no se detiene Abrázame muy fuerte, amor Que el tiempo en contra viene Abrázame que Dios perdona Pero el tiempo a ninguno Abrázame que no me importa Saber quién es uno Abrázame que el tiempo pasa Y ese no se detiene Abrázame muy fuerte, amor Que el tiempo en contra viene Abrázame que Dios perdona Pero el tiempo a ninguno Abrázame que no me importa Saber quién es uno Abrázame que Dios perdona Abrázame que Dios perdona Porque tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos Que es un escándalo dicen, y hasta me maldicen, por darte mi amor No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver que dirán Si yo pudiera algún día, remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría, a donde nadie nos viera No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar Si yo pudiera algún día, remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría, a donde nadie nos viera No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar Ah 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 Gracias por ver el video De nuevo comencé y en medio de las dudas tuve ganas de creer que pronto pasaría de nuevo al amanecer mil veces tropecé y en medio de la prueba miré al cielo y reclamé, pensé no encontraba la salida y al amor le reclamé ¿Dónde estabas y qué hacías cuando el alma me dolía? ¿Dónde estabas y qué hacías cuando el alma me dolía? Hoy tengo sed de ti, quiero volver a amar, que todas mis heridas vengas a curar y veas todo lo bueno y lo mejor de mí Hoy tengo sed de ti, quiero volver a amar, que todo mi dolor lo vengas a sanar porque quiero olvidar todo lo que sufrí Volver a comenzar Mil veces tropecé y en medio de la prueba miré al cielo y reclamé, pensé No encontraba la salida y al amor le reclamé ¿Dónde estabas y qué hacías cuando el alma me dolía? ¿Dónde estabas y qué hacías cuando el alma me dolía? Hoy tengo sed de ti, quiero volver a amar, que todas mis heridas vengas a curar y veas todo lo bueno y lo mejor de mí Hoy tengo sed de ti, quiero volver a amar, que todo mi dolor lo vengas a sanar porque quiero olvidar todo lo que sufrí Hoy tengo sed de ti, quiero volver a comenzar ¡Eso! ¡Chichi! Hoy quiero junto a ti volver a comenzar Que todas mis heridas vengas a sanar Hoy tengo sed de ti, quiero volver a amar Volver a amar, buscar juntos la felicidad ¡Volver! Vengo la bola Tengo la bola Ya no quiero amar a solas Ya tu ves Vengo la bola Y aquí me ves Yo tengo fe Sigo de pie otra vez ¡Ataca! Vengo la bola Llegó la hora Llegó la hora ¡Ave María! Llegó la hora Llegó la hora